De este corazón, para tu corazón, aulladas ¿Qué pasó contigo? No entiendo tu actitud ¿Qué hiciste de lo nuestro? Se muere el amor ¿Qué pasó contigo? Si una vez dijiste Te amaré por siempre, no importa lo que pase No, no corazón, no llores más No sufras más, el mundo no se acaba, solo así No, no corazón, no llores más No sufras más, el mundo no se acaba, solo así Ya no llores más, un día ¿Cómo serás el amor verdadero? No sé qué mal te hice, te entregué todo de mí ¿Acaso no comprendes si muere este amor? Quizá fue culpa mía, por amarte con pasión Pisaste mi corazón, mataste este amor No, no corazón, no llores más No sufras más, el mundo no se acaba, solo así No, no corazón, no llores más No llores más, no sufras más, el mundo no se acaba, solo así Llora guitarra, llora Llora guitarra, llora La 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 Ya no llores más, un día conocerás el amor verdadero